Toda la gente guarda un secreto, el secreto más importante no se lo cuenta ni a sus amigos, ni a sus padres, ni a su esposa, ni a nadie. El cartero tiene un secreto, también la señora de la farmacia, mamá tiene un secreto, también la abuela, el tío Néstor y la tía Brisa. Si todavía las brujas existieran, seguramente habrían descubierto el secreto de Gorko, pero las brujas ya no existen y Gorko es muy cuidadoso. No quiere que nadie se entere que su secreto es una niña larguísima de 14 años, con ojos como de lunas dormidas, escribió Gorko, porque el lenguaje del amor es la poesía. Después rompió la carta. Tenía vergüenza de haberse enamorado y de una niña. Gorko se prometió que nunca se casaría, seré un pirata para defender a los pingüinos, seré astronauta o inventaré una máquina. Cada día Gorko se prometía hacer algo distinto, seré futbolista, seré buzo, seré payaso o vagabundo. Pero lo que nunca se prometió Gorko fue enamorarse y de una niña. Y Gorko saltaba de la cama medianoche, de una niña, eso pensaba mientras iba de camino a la escuela o la maestra enseñaba la multiplicación de los quebrados, de una niña. Gorko lo intentó, se paró de cabeza, quizás el amor se le saldría por la boca y por los oídos. Se cambió el peinado tres veces para que el amor no lo reconociera por la mañana. No se bañó en siete días, ni se lavó los dientes, ni se cambió de ropa. Quería ser feo porque Gorko creía que los feos no sentían. Luego Gorko descubrió la historia de Cupido y sus flechas. Se puso la camiseta, una playera, la camisa a cuadros, la camisa de los lunes, un chaleco, un suéter, otro suéter, la sudadera de papá, la gabardina del tío Oscar. Pero las flechas de Cupido siguieron clavándole amor por la niña de secundaria. Entonces supo que no habría alternativa. Sin muchas ganas, metió en su mochila un par de pantalones, los patines, la pelota y solo dejó afuera las palabras con que propondría matrimonio. Sí, iba a tener que casarse con la niña larga de 14 años. Vio su casa por última vez. En el camino pensó que vivirían en la copa de los árboles, que comerían pura fruta y que tendrían solamente tres bebés. También pensó, aunque muy poquito, que quizá ella le diría que no. La verdad es que ella no le dijo no, ni le dijo sí. Ni le dijo nada. Sucede que cuando llegó, al fin a la casa, ella aún no regresaba de la escuela. ¿Quieres esperarla? Preguntó la hermana menor de la niña de secundaria. Y como Gorko ya no tenía dónde vivir, dijo que estaba bien. Y la esperó, la esperó muchas horas. Para no aburrirse, comenzó a contar sus canicas. Y la hermana le preguntó, ¿cuántas tenía? Y él le dijo que le faltaban 30. Luego ella le invitó a un helado y leyeron juntos un cuento de la pequeña Lulú. Y prendieron la televisión. La niña de secundaria llegó hasta las 4 de la tarde. Gorko la vio entrar y no se ruborizó, ni sintió nada en el estómago. Y su corazón se quedó quieto como un gato dormido. Gorko comenzó a saltar de alegría y a reír porque ya no tendría que casarse. ¡Yupi! Gritaba. Pues la verdad es que nunca le gustó la idea de rasurarse todos los días. De vivir en los árboles, de irse a trabajar, de tener niños. Quería seguir siendo un niño. Cogió su mochila y ya sin ninguna promesa de matrimonio salió a la calle y regresó a su casa. ¡Estaba feliz! Lo malo es que a Gorko nadie le explicó eso de que un clavo saca otro clavo. A las 12 de la noche se le acabó el sueño así de pronto y descubrió que nuevamente tenía que guardar un secreto. La hermana de la niña de secundaria también tenía ojos como de lunas dormidas. La hermana de la niña de secundaria también tenía ojos como de lunas dormidas.